Sí, llegamos como un refuerzo acá a YPF, bueno, de mi parte, por primera vez, me habían hablado de este club, o sea que es una linda expectativa para saber qué es lo que nos muestra este club y la historia de este club, para ver cómo nos va. ¿Cuándo llegaste vos? Yo llegué anoche, anoche llegué yo y compañeros creo que llegaron el viernes, yo me sumé y hoy estuve firmando lo que es el pase, así que hoy va a ser mi primer entrenamiento, una semana antes del torneo. Ahora, ¿cómo te ves esto? Digo, una semana antes, llegando, con lo justo, pero bueno, seguramente vos con la experiencia seguramente vas a aportar. Sí, ya como se dice, tengo varios campeonatos, partidos, torneos del interior en la espalda, como dicen, y le entiendo más o menos lo que se juega, la magnitud del campeonato que se juega, y así que sí, quizá aportando un poquito de experiencia, pero a la vez también con mucha responsabilidad, porque sé que con responsabilidad, con sacrificio podemos hacer un grupo y quizá nos vaya mejor. Bueno, Renzo, contanos un poco, ¿de dónde venís? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué posición ocupás vos en la cancha? Bueno, yo soy de Las Lajitas, acá a 50 kilómetros, y bueno, mi posición es de 5, bueno, tengo variantes, puedo jugar como un 5, un doble 5, soltarme como media punta, también lo hice de 9, en la época cuando era más chico, pero últimamente estaba jugando de 5, estaba jugando acá lo que es el último partido, el último campeonato, jugué para Deportivo Taco Pozo, jugué de 5, más antes estaba en Progreso, jugué lo que es para Sarabia, lo que es Salta, también jugué a la pelota. ¿Y siempre de 5 en estos últimos tiempos sobre todo? 5 y variaba con lo que es media punta, media punta, me soltaba con llegada, pero sí, mayormente 5, un 5 quizá de quite, de toque, pero dentro de todo un poco más completo. O sea, que es de recuperación, pero también de distribución. Claro, claro, sí, con un poco de quite, un poco de juego, pero como te digo, ve cómo se presenta este partido, este campeonato, y tenemos muchos chicos jóvenes que quizás están a otro ritmo. Yo no me considero a otro ritmo, pero estoy al ritmo de ellos, pero quizás como la juventud de ellos, quizás están un poco más dinámica. Viene a sumar experiencias, obviamente. Exactamente, sí, vengo entrenando, siempre me dediqué, desde chico hasta el día de hoy, siempre me dediqué a entrenar. Quizás me está haciendo falta un poquito de fútbol, nada más, por lo que me ando entrenando, lo que es físico, pero lo que es fútbol me está faltando un poquito. Pero eso, durante la semana lo puedo recuperar, pero después no hay problema, ando físicamente, ando bien, digamos. Es como andar en bicicleta, me imagino, vos dejás de andar, pero dos, tres semanas se recupera ese ritmo, seguramente. Sí, 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 aparte, como que estoy acostumbrado, ¿viste? Siempre me dediqué a esto, como que mi trabajo fue esto, en el fútbol. Ahora, Renzo, hablaste vos con el técnico, te dijo más o menos qué es lo que necesita de vos, o por lo menos qué es lo que necesita de Renzo en particular. Sí, yo a Mano lo conozco, algunas veces lo crucé como rival, y Mano me conoce más o menos la posición mía, cómo mi forma de jugar, y bueno, él me estaba diciendo lo que él quería plantear, lo que él quería formar en el equipo, y bueno, y a dónde me quería utilizar. Entonces, como él me dijo lo que pretendía, entonces yo le di lo que hay que puedo formar parte de ese equipo, entonces, hasta ahora, estoy con lo que él me dijo, digamos, lo que él quiere plantear. Ahora, seguramente ya también te vas enterado que el Deportivo YPF cuenta con un legendario 5, que es justamente Diego Vigarra. ¿Cómo van a hacer esa cuestión? ¿Van a trabajar en un mix? ¿O va a buscar cada uno su titularidad? ¿Cómo van a hacer? Con Diego, Diego yo ya lo conozco bastante, porque a Diego yo jugué en Malvinas, fuimos compañeros con Diego, y Diego utilizaba la posición 5, y yo me largaba como un 8. Pero, como le digo, yo de 8, jugué hace mucho tiempo, me dediqué más de 5, 5 estáticos, un 5 solo, y quizás si jugamos como un 5 compañero, tendría que volverme a ubicar, como se dice, de 8, para volver al ritmo ese. Pero a Diego lo conozco, y sé el juego de él, y él me conoce a mí, entonces, siempre fuimos conocidos, viejos conocidos. Lo demás seguramente va a ser trabajar en la cancha y de acuerdo a las situaciones de juego y demás, ¿o no? Claro, exacto. Y también tengo a mi compañero aquel, Agita, que era Tibu, Tibu Zarate, y a Tibu lo conozco desde hace mucho, él es casi de mi edad, entonces somos de la misma edad, y de chico nos conocemos, y él también a veces me recomendaba para este lado, y yo no venía. Y en el pase, en el campeonato anterior, yo tenía que venir para acá, porque él me había hablado, Tibu, entonces, lo que era Diego, y yo no vine porque había arreglado con Tacos, ya había arreglado unos tiempos antes con Tacos, entonces tenía... ¿Ahora cómo se dieron las cosas? Tenía una cuenta pendiente con... Y bueno, ahora se dio porque, claro, yo le hablé a Mana, y bueno, Mana me dijo, venite, venite, que me está haciendo falta gente del medio, y aparte, que me dé una mano, que, como se dice, mi posición, lo que es cinco, lo que es nueve, no se consigue mayormente, es una escasez casi, y entonces, bueno, no dudé, digo, voy a ver qué es lo que pasa, quién sabe, no puede ir bien, y quizá le está faltando el empujoncito ese, que a veces le falta YPF para, como se dice, para ser campeón, porque hay veces que llegó, llegó hasta arriba, y le falta un poquito más para estar campeón, como se dice, porque siempre dio buen fruto, y encima, siempre dio buena vista a lo que es Anta, a lo que es YPF, YPF siempre, como se dice, la cabecera de todo acá, y entonces, todos los que son de Anta, miran a YPF, porque YPF es, como se dice, uno de los grandes de acá de Anta, contado con varios equipos, ya sea obreros, todo eso, son equipos históricos, históricos. O sea que va a buscar ser protagonista en algún punto, entonces ahora. va a ser protagonista, para tener más roce con otros equipos, así que me parece un club bastante lindo, estoy conociéndolo recién, así que, como se dice, es mi primer día, mi segundo día, así que. Pero me parece que también, con el paso de los partidos, vas a ir amoldándote un poco, ¿no?, a esta base sólida que también tiene el Deportivo. Sí, claro, con la base del partido, hoy tengo un entrenamiento, creo que hoy no vamos a hacer fútbol, creo que vamos a hacer un poco de físico, y mañana creo que tenemos un poco de fútbol, ahí va a ser, va a ser cómo estamos, vamos a ver cómo combinamos las piezas, pero, sí, espero que nos lleve, que estemos bien, y yo creo que, si estamos bien físicamente, vamos a andar. A ver, se van a enfrentar este fin de semana, tiene un lindo debut, en este caso, con quien fue un bicampeón de la liga, estamos hablando del Deportivo San Antonio, ya un poco, venís viendo eso también, ¿no? Sí, a San Antonio lo crucé, en el campeonato pasado, el anterior, y yo jugaba para lo que es, este, Deportivo, lo que es Tacopozo, perdimos la final con San Antonio, tenía un equipo de bastantes jugadores chiles, que corrían bastante, ¿saben que tienen dos puntas que son...? Exacto, y lo tienen a varios, tienen dos jugadores rápidos arriba, que, que siempre, más o menos, son protagonistas, siempre en todos los partidos para ellos, y que, como que el equipo se basa a ellos casi, y dependen de ellos mayormente, entonces, este ya... ¿Van a tener que trabajar ustedes ahí? Y tenemos que trabajar en esos, en esos puntos, porque, ahí está el fuerte de ellos, entonces, este, lo conozco, un poco, no bastante, pero lo conozco un poco, se ve más o menos lo que... Oye, pero me dicen que tienen, algunos refuerzos, hay que ver, no sé qué jugadores tendrán, pero no, la verdad que, no conozco. Por ahora, obviamente, vos te estás, te estás preocupando por, el presente del Deportivo YPF. Claro, y aparte, este, para conocer a los jugadores, ¿qué hacen? Porque no, no conozco, o sea, llegué ayer, y todavía tengo que, que ensamblarme, y ver mis compañeros, a ver cómo, cómo estamos, así que, pero hay buenas expectativas. Perfecto. Alex, y en tu caso, ¿venís de dónde? Vengo del Deportivo El Galpón, mi último paso fue en el Deportivo El Galpón, soy medio campista derecho, tengo 24 años, vengo. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Lastero, Diño, venimos a sumar, del Deportivo El Galpón, y de Lastero, contanos, qué posición juega también él. Lastero, bueno, en una posición juega de 10, sería, y, bueno, y vos, y contanos, seguramente venís con muchas pilas, o no, pensando ya en seguir jugando, ¿no? Claro, vengo a sumar minutos, a nuevo desafío para mí, vengo, a eso vengo, a ayudar al equipo. ¿Ya jugaste antes en esta zona del Departamento de Antón? Tuve un paso por la Lila de Gaona, tuve en el 2019 un paso, y de ahí me volví a la Liga Metanense con el Deportivo. Ahora, ¿hay diferencias, vos crees, entre la Liga Metanense y la Liga Anteña, digo, en cuanto al ritmo de juego, nivel de juego y demás, o no? No, este, eso sí, digamos, es más, más dinámico acá, son unos jugadores muy rápidos acá, digamos, de la Liga Anteña, y, venimos a ver si suman para el equipo. Y, bueno, y aparte, vienen ustedes con esa carga de que el Deportivo YPF tiene que jugar dos torneos de forma simultánea, o no, digo, dos torneos a la misma vez prácticamente. Claro, eso queda a la disposición del DT de Mana, nosotros venimos a sumar, como le dije, y a disposición de él, lo que nos diga él, nosotros hacemos, como refuerzo. Bueno, Renzo, entonces, todo listo, prácticamente para el fin de semana, concentrarse en lo que viene, y de ahí ver cómo sigue el Deportivo YPF en estos dos torneos simultáneos. Sí, este, sí, concentrado, como se dice, para lo que nos queda ahora el campeonato que tenemos que enfrentar, y, bueno, ya nos quedan tres, cuatro días de entrenamiento, y, bueno, para ver, este, cómo estamos, y esperar, armar un buen plantel, y, bueno, y un buen planteo, como se dice, y sacar un triunfo, que es lo mejor para empezar con buenos ánimos, con el pie derecho, y acomodarse en la tabla, como se dice, ganando el primer partido, siempre te vas a acomodar mejor en la tabla. Chico. Así. Chico. 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 Chico.